Estamos ahí, no, nos ha ido porque está nevando un montón y va a nevar todo el fin de semana, le hace bastante frío y Auri y Concha están allí con más ovejas, pero nos da miedo que se queden fuera, que nos dejen entrar. Bueno, ya es Auri, os hemos hablado alguna vez de ella. Ella está en tratamiento, tiene un tumor en el cerebro, no se la va a curar, pero está bastante bien y a veces se descoordina, no es capaz, si ella está afuera, no es capaz de ponerse a cubierto. Tienes que estar pensando siempre en, pues eso, si va a encerrarla. Y la hemos salido con Concha, Concha la conoceréis, tiene una prótesis en su patita y Concha es muy mayor, es una hoja que rescatamos de las rozas, la va a dar el paso a las vías del tren y el tren se acción a la pierna y tiene un timoma, que es un tumor de timo. Bueno, son muchos animales, son más de 300 animales y vamos toda la mañana moviendo animales y poniendo abrigos porque, porque ahora, se hace la nieve, estamos poco acostumbrados y que estén todo lo confortable posible. Concha, mira, que te vean algo a patrín, mira. Mira, Concha, está muy delgadita también, come bien, pero está delgadita. Entonces, pues aquí va a estar todo lo confortable que se puede estar, ¿verdad? A la Concha, que vamos a seguir, hija, que quedan muchos. A ver, cariño. Gracias.